Personal de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado continúa con el programa de concientización en escuelas de Acapulco sobre la importancia del sector turístico para la economía de Guerrero. La Escuela Primaria Quiles Cerdán de la Comunidad de Barra Vieja fue la institución número 17 a cuyos niños le fue mostrado con imágenes y conferencias sobre la importancia del turismo. Encontrarnos con el 95% de que los papás y mamás de estos niños se dedican a la industria del turismo son prestadores de servicios turísticos, ya prácticamente llevamos casi 8 mil niños que hemos visitado y bueno, venimos a ofrecerles las pláticas de la importancia del turismo, interactuamos con ellos pero hay algo importante de decirles, que regalamos una lotería turística que trae los atractivos turísticos de Acapulco vemos como los niños se emocionan al ver hoy la tirolesa, al ver hoy lo del videomapping del Fuerte de San Diego y buenos atractivos, yo estoy impresionado de que niños de primaria saben de la importancia que tiene el turismo para sus papás y sus mamás. En esta comunidad la mayoría de la población depende del turismo. Porque hay muchos padres de familia, tanto como niños, que trabajan en los restaurantes en tiempos de fin de semana, a veces en vacaciones y es muy indispensable que nos hagan llegar este tipo de pláticas, este tipo de videos que ahorita van a hacer algunos niños más de quinto y sexto año para que ellos tengan un conocimiento más amplio de lo que es cómo dar un buen servicio y qué bueno que las autoridades están acercando también a las últimas franjas, digamos de aquí por la localidad de Barra Vieja que no se olviden de estos tipos de lugares para que queden un buen marcar en los niños. El programa de concientización del turismo es también para escuelas primarias y secundarias así como las agrupaciones que tienen relación directa con el sector. Como lo estamos haciendo también con las agencias de viajes, con los tour operadores, con los guías de turistas, con el transporte turístico la raíz hoy son los niños, los niños de primaria, los niños de secundaria, que hoy ya los niños saben lo que es el turismo. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Gracias.